¡Suscríbete al canal! Cuando aparece el letrero que está basado en hechos reales es aún más impactante. Entonces yo les quería preguntar, ¿cómo es que tú llegaste a querer hacer esta historia basada en hechos reales? ¿Por qué dijiste, quiero hacer esto en una película? Bueno, sí, gracias. El impulso a hacer la película vino cuando estaba viendo un reportaje en la televisión del caso, digamos, ocurre muchas veces, ¿no? Un caso aislado, un caso que ocurre bastante seguido, como por lo menos una vez al año, cada dos años uno se entera de un caso similar que tiene que ver con una familia normal o una persona normal que en circunstancias muy extraordinarias decide matar a alguien. Ocurrió incluso cuando estábamos filmando la película que en Melipilla, en un pueblo en Chile, un vecino mató al otro porque el vecino los acosaba constantemente a la familia, les tiraba piedra, les tiraba bolsas con orina, o sea, como era un tipo que los acosaba todo el tiempo, decía que lo iba a matar. Y un día, incluso fueron a la televisión, hay imágenes de la televisión donde muestran todo este acoso y ante la desesperación de que nadie hacía nada, como que deciden matarlo. Y a mí lo que en realidad me hizo querer hacer la película fue cuando en el reportaje el entrevistador va donde el protagonista, digamos, y le dice si tú volvieras a estar en la misma situación, si tu familia fuera amenazada, si tuvieras alguien que pone en peligro tu vida y la de tus seres queridos, no sé, la policía no hiciera nada, ni el sistema judicial hiciera nada, ¿tú volverías a hacer lo mismo? y él dice no, porque usted no tiene idea de lo que es matar a una persona. Yo creo que ahí fue cuando me hizo clic la película y yo dije esto es algo que yo quiero contar, porque me parece que la venganza es de otro lugar, la venganza es desde la consecuencia, no desde la liberación que genera la venganza. Entonces dije, puede ser una película como las películas que me gustan, de acción, de suspenso, de tensión, pero con un final distinto y eso fue un poco lo que traté de hacer. Claro, y se nota también que tratas los temas de la justicia, hacer la justicia por tu propia mano, pero también el tema de la culpa. Este personaje después de haber cometido este asesinato, digamos, se siente culpable por haberlo hecho, ¿no? Y creo que es una visión que tú decidiste, pero que igual pudiste haberle dado otra, ¿no? Y me llama mucho la atención, Daniel, preguntarte a ti, ¿qué fue lo que te llevó a querer interpretar a este personaje? ¿Por qué dijiste que sí? ¿Y qué es lo que te queda de haberlo interpretado? ¿Qué es lo que sientes después de haber hecho este papel? Bueno, primero que todo, sí, me interesó la historia. Como historia la encontré muy interesante, muy intensa. Creo que el personaje también en sí me llevó a una introspección también, de una mirada hacia adentro que siempre es buena y nunca está de más. Y bueno, en relación a la película en sí, al personaje, sí hay una reflexión profunda de lo que implica justamente cuando alguien es capaz de matar a una persona bajo las circunstancias que sea. Es algo muy terrible. Yo creo que eso provoca un cambio mucho más que profundo en la vida de cualquiera. Entonces, esa mirada, esa cercanía con, obviamente es ficción, pero es de colocarse en la situación de matar a una persona con esa particularidad. Ya el hecho de hacerlo te coloca en una situación muy incómoda y creo que eso te deja una lección importante. Y ahora pasando a aspectos un poquito más, no sé si llamarles técnicos, pero vi que la película es en comproducción con Francia. ¿Cómo llegaste a hacer este vínculo entre estos dos países? Sí, siempre, Francia tiene como un sistema de apoyo al cine, no francoparlante, no francófono, que es bastante grande. Ellos tienen muchos fondos, tienen, y ellos tienen un fondo específico que se llama, que se llama Fondo Cinema du Monde, creo, como que apoya a los cines del mundo. Solía ser un fondo solo para cine del tercer mundo, pero ya como que se incorporó toda Europa, incluso Estados Unidos, creo. Y funciona como uno consigue un coproductor, un productor en Francia, que es el que se encarga de conseguir esos fondos u otros fondos en el país. Y funcionó, conseguimos una plata que nos ayudó en la postproducción de la película, que pudimos hacerlo sin mayores problemas. Y eso, básicamente, es la coproducción con ellos, digamos, conseguir un poco más de plata desde el otro lado. Pues tenemos muchísimas preguntas más que hacerles, pero no tenemos tanto tiempo como el que quisiéramos. Muchas gracias por haber aceptado, y esta película está en competencia de largometraje iberoamericano, ¿no? Pues mucha suerte, que su película se siga viendo en muchos lados más. Bueno, muchas gracias. Y nosotros seguimos aquí en el festival, síganos viendo y escuchando Persona Cínica. Bye.